Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Sabían que las abejas son muy importantes para el planeta? Ellas están llenas de misterios y aportes para el mundo. En Somos Millenials, Ecolocos. Las abejas, al igual que las hormigas, evolucionaron a partir de las avispas. Se encuentran en todos los continentes, excepto en la Antártida. Y se han adaptado a todos los hábitats, donde hay plantas con flores para alimentarse de polen, que usan fundamentalmente como alimento para las larvas y de néctar que utilizan como material energético. Se calcula que la tercera parte de los alimentos humanos son polinizados por insectos, fundamentalmente por abejas. Es por esto que la apicultura cobra cada vez más importancia en la conservación del medio ambiente, ya que de estos pequeños insectos depende gran parte del equilibrio ecológico. El trabajar con abejas viene por varias razones. Primero, por la carrera. Una de las opciones es en cuanto a sistemas productivos, sea ovejas, cabras, cerdos, vacas. Y dentro de ese pool hay la opción de la apicultura. La importancia de las abejas en cualquier ecosistema, principalmente, es por el servicio estrella de ellas, que es la polinización. Ellas polinizan cerca del 70% de los cultivos que van a repercutir, tanto en ciertas producciones, digamos, forrajes para los ganados, como también frutas, verduras, hortalizas, en fin, diversidad de cultivos que nos benefician a nosotros principalmente en la alimentación. Realmente mi interés por la apicultura es al ver la necesidad de que más o menos el 80% de los productos apícolas son falsificados, son adulterados. Por ejemplo, las mieles. Entonces, bueno, esto ayuda a que los campesinos que se dedican a esta producción abandonen la práctica. Tengo énfasis en desarrollo rural y pues me encargo de trabajar con campesinos promoviendo estas prácticas y dándoles a conocer de que la actividad no se debe abandonar y por el contrario hay que promoverla. La polinización es la fecundación de las plantas. Entonces, hay unas que se autofecundan y hay otras que necesitan agentes externos para que se realice esta polinización. Entonces, ¿qué es la polinización? El transporte delantera al estigma de una planta de esos gránulos de polen. ¿Cómo se hace? Puede ser específicamente hablando de las abejas. Visitan una flor en busca de néctar, en busca de alimento y al hacer ese movimiento dentro de las flores van a hacer esa acción mecánica que permite que se fecunde. Transporte de antera a estigma de los granos de polen que son el gameto masculino de las plantas. Para los egipcios, las abejas son jeroglífico del trabajo y de la obediencia, de la elocuencia persuasiva y la adulación. Equipos de protección están comprendidos con botas de caucho principalmente. Tenemos el overol, overol de apicultura. Importante tener una cachucha. ¿Una cachucha para qué? Para que la careta no se nos pegue y no nos vayan a atacar la cara. Principalmente unos guantes que nos permitan manejar con el suficiente tacto estos elementos. El tema en esta zona es principalmente por el potencial en cuanto a la oferta botánica. En pisos térmicos, donde son climas fríos, predomina la oferta botánica en cuanto a plantas poliníferas. No quiere decir que no haya oferta de néctar, pero la oferta de polen supera la oferta de néctar. Se dice que una colmena nos da alrededor de 45 kilogramos de polen al año y en Europa nos da apenas 5 kilogramos colmena al año, que se recomienda principalmente para la instalación de un apiario que esté distante por lo menos a 150 metros de vías principales, explotaciones pecuarias, viviendas. Y sin humo no es recomendable revisar. La abeja fósil más antigua conocida pertenece al Cretácico temprano y se calcula que su edad es de alrededor de 100 millones de años. En este momento ya es prudente hacer uso del equipo de protección, entonces asegurarnos que las botas, las mangas están bien aseguradas, ponernos los guantes, principalmente las caretas. Ya estamos a cerca de 10 metros y aunque no hay un peligro latente, pues es mejor ser prudentes en este tipo de prácticas como en el manejo. Ya procedemos a entrar viendo que tenemos todos los implementos de protección y ya empezamos a ver los diferentes tipos de colmenas que tenemos en esta unidad demostrativa. Acá en este punto vemos las diferentes colmenas, tenemos las bases desde lo más rústico, unas canastas que se utilizan mucho en campo, hasta material elaborado en varillas de diferentes dimensiones. Esta la cosechamos ayer, entonces por eso tiene tan poco polen, pero se puede observar que ya está produciendo y es de acuerdo a la oferta botánica, de acuerdo a lo que nos ofrece la zona. Diferentes colores que están indicando diferentes fuentes de alimento. Importante en nuestros sistemas productivos, que es llevar registros de lo que hacemos para que la persona que revise tenga ese historial y sepa qué hacer. Destapamos y aplicamos humo y vamos a ver una colmena en funcionamiento y los vamos desprendiendo. Acá también podemos ver cría, suficiente cría y esa va a ser nuestra fuerza de trabajo. Acá vemos la abeja reina marcada con un punto amarillo. Su abdomen es más alargado, el tercer par de patas también es más alargado. Una abeja reina está en la capacidad de poner alrededor de 2.500 huevos al día. Una abeja reina, cientos de zánganos y miles de abejas obreras. Objetivo de este apiario, principalmente producción, producción de polen, producción de abeja reina para crecer en número de colmenas, para vender núcleos. Ya sabemos que las abejas nos prestan servicios ambientales. Es importante no afectar a las abejas, son altamente agresivas, pero ellas lo que son es defensivas. Nosotros medimos la defensividad como un parámetro de selección genética. Nosotros replicamos colmenas que son defensivas en su menor expresión. ¿Qué no se debe hacer? Envenenarlas, incinerarlas. Son seres vivos. No le hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan. Entonces, no las ataquemos porque ellas no nos están haciendo ningún mal. Y ser conscientes de los servicios que están prestando. Principalmente, la polinización y eso en que repercute en cantidad y calidad de alimentos. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.